El flaco Solórzano hizo una fuerte denuncia tras una situación que tuvo que vivir en las últimas horas cuando se encontraba en la ciudad de Santa Marta. El actor colombiano Fernando, el flaco Solórzano, denunció que fue víctima junto a su pareja de un excesivo cobro en un restaurante de Playa Blanca, en Santa Marta. Solórzano publicó historias en su perfil de Instagram donde resaltaba las bondades de la ciudad, pero haciendo un llamado para evitar situaciones como la que él vivió. Varios turistas, entre los que estaba Fernando el flaco Solórzano, que visitaron durante este fin de semana la ciudad de Santa Marta, denunciaron el cobro excesivo de algunos restaurantes por el servicio de alimentos ubicados en Playa Blanca. Santa Marta es una belleza, una ciudad maravillosa. Los alrededores son lo mejor que hay en Colombia, pero nos están dando muy duro en la cabeza, dijo el flaco Solórzano, quien aseguró que en un restaurante que visitó con su esposa le cobraron por dos platos de pescado, 180 mil pesos. El actor detalló, el viernes me comí un pescado, un lebranche. Ese pescado en el mercado me puede costar 8 mil pesos, de pronto 15 mil pesos en una tienda. ¿Saben cuánto me clavaron a mí en Playa Blanca? 90 mil pesos y como estaba con Lorena, fueron 180 mil pesos. Es un mensaje para la Secretaría de Turismo, están dando muy duro en la cabeza y es algo que ustedes pueden controlar. 180 mil pesos por un par de lebranches, enfatizó Solórzano en sus redes sociales. La denuncia expuesta por el flaco Solórzano conllevó a que Laura Gudelo, directora del INDETUR, se pronunciara, manifestando que se iniciarán investigaciones sobre el caso a los establecimientos comprometidos e iniciarán el proceso sancionatorio a que tenga lugar. La funcionaria manifestó que estos casos no se pueden seguir presentando en esta ciudad. Gudelo puntualizó que este es un hecho poco común que se presenta en el distrito de Santa Marta y por eso invitamos a todos los turistas a que exijan el listado de precios que deben estar fijados en cada uno de los establecimientos.